Bienvenidos, seguimos con el vivo en la tarde de la tele y vamos a debatir sobre algunos asuntos, entre ellos, bueno, la salida de Lust y la apertura de un nuevo grupo, vamos a tenerlo en vivo aquí con nosotros, siempre es un invitado que genera polémica y genera debate, eso en un ratito. Antes, un par de temas más, el primero de todos, este récord de los récords de los números de COVID en nuestro país. Hace que ya más de uno se empiece a preguntar si sigue por este camino o hay que implementar nuevos, falta explicar qué se puede hacer y qué no se puede hacer con más detalle, necesitamos que nos lleven y nos dirijan con más rigor por dónde va la cosa o no hay que preocuparse porque en breve se viene la vacuna, vacuna que a su vez hay que ver cuán breve llega a estas latitudes y hay que ver que el ministerio anuncia que no será obligatoria. Ahí tenemos otro debate interesante. ¿Debería serlo? ¿Seguimos en la línea de la libertad responsable aun cuando llegue la vacuna? Bienvenidos todos, ¿cómo andan? Pablo. Sí, un crecimiento exponencial que preocupa, ¿no? Y preocupa a las autoridades. Al mediodía en la residencia de Suárez y Reyes se reunieron y bueno, y vamos a ver qué líneas oponen. Creo yo particularmente de que lo que está faltando acá me parece que es un poco más de comunicación por parte del Poder Ejecutivo con lo que se puede y no se puede hacer. Porque el tema de la libertad responsable, si bien es cierto que se están dando algunas pautas y demás, no queda del todo claro qué es lo que en realidad deberíamos hacer. Por supuesto el uso del tapabocas, distanciamiento social y demás, pero todo el intento de información del gobierno a todas las luces no ha dado resultado. Pero dio en su momento, ¿por qué ahora no? En su momento dio porque hay que ver varios factores de lo que tiene esta situación. Al principio era algo que no se conocía y asustaba mucho. Entonces un poco por precaución y demás, quizá la gente hizo un poco más de caso, entre comillas. El problema es que la situación cambió. Ahora hay que contemplar el valor que desgaste de las personas. La fatiga social no es la misma que tenemos hoy cuando hace unos 6 o 7 meses. Creo que por ahí viene el camino. Coincidís, pero falta información del Ejecutivo, cosas más concretas. Tal vez más que información falta algún mensaje de fuerte presencia, ¿no? La presencia del presidente de los... ¿Volver a las cadenas nacionales? Bueno, tal vez, tal vez, ¿por qué no? Algún mensaje que tenga que ver con una fuerte presencia que no ha dejado de estar. Todos sabemos que el presidente ha estado pendiente de los focos, ha viajado. Pero de otra manera, creo que hemos naturalizado que, bueno, que estos son determinados efectos que se están dando. Pero en concreto, ¿reimplementarías las cadenas? Yo creo que este es momento de una buena conferencia con mensajes claros. Y bueno, si hay que hacer una apuesta a la libertad responsable, que sea una apuesta muy firme a eso, ahora se habla de la solidaridad, ¿no? No de la libertad responsable, sino de la libertad solidaria. Y bueno, habrá que salir a dar ese mensaje, pero con firmeza, con números, con realidades. Y también, ¿por qué no? Yo no digo el miedo, pero sí algún dato que nos pueda hacer tomar conciencia de las cosas que podemos perder, además de la salud, con estos números que estamos presentando hoy, y si esta tendencia se mantiene, ¿no? Bien. ¿Estás a favor de que vuelvan las cadenas como forma de marcar más presidencia por parte del Ejecutivo y tenernos a todos concientizados de la gravedad de la situación? A mí la cadena como instrumento de comunicación no me parece... No se usó la cadena nunca, ¿no? Claro. Bueno, sabés a lo que me refiero, ¿no? La salida diaria, la conferencia... La salida diaria es otra cosa. Es otra cosa y me parece, sí, me parece bien. ¿Te parece volver? No creo que sea un tema de cantidad, sino de calidad en la información y sobre todo en algunos temas que se tocan fuertemente y dependiendo de quién lo diga. Yo creo que lo que dijo Suárez, Luis Suárez, el fin de semana debe haber llegado a muchísima gente porque obviamente gente que llega a través del fútbol a mucha cantidad de gente... Qué loco, lo que dijo Suárez, bien. Lo que dijo Godín, mal. Bueno. Primero la autocrítica, que fue lo que planteó Suárez, la empatía, es decir, reconozco que le erramos, reconozco que nos equivocamos y que esto le puede pasar a todos. A tal punto que hay gente que dice, ¿vieron que hasta Luis Suárez está con COVID? Y sí, señor, es un ser humano como cualquiera, pero está bien que se planteen ese tipo de ejemplos. Estamos en un momento de quiebre muy importante por lo que se viene, básicamente, que es el verano. Lo que vos decías hoy en el comienzo, bueno, bienvenido al verano. Todavía no llegamos, falta un mes, pero ya lo tenemos ahí prácticamente con actividades al aire libre, con lo que implica, por ejemplo, la llegada de las fiestas. ¿Vos querés dar un mensaje firme, pero que no sea de pánico, ni aterrador, ni de búsqueda de terrorismo verbal? Plantearle a la gente que capaz que esta Navidad la tiene que pasar adentro de su casa solo, sin que nadie entre y sin que nadie salga de su casa. Porque es muy probable que a muchos uruguayos le ocurra eso, que van a estar el 24 de diciembre o el 31 de diciembre adentro de su casa, esperando un hisopado o esperando a ver qué pasó con un contacto que tuvieron. Esa situación se puede llegar a dar. Porque en las fiestas es una fecha donde muchas veces te juntás no solo con la familia más directa, el círculo más cercano, que ves con frecuencia, que más o menos... Es toda la privia. Pero tenés la parentela más lejana, que, bueno, es una ocasión para verse todos y celebrar todos. Eso va a ser más complicado, evidentemente, ¿no? Pupo. Estamos frente a un cruce de caminos y un cambio en las tendencias. Entre otros cambios, en las edades, en las franjas etarias en las que se están contagiando. Hasta el primero de noviembre de este año, el contagio principal se hacía en personas entre 25 y 34 años y la segunda franja más infectada era la gente de la edad adulta media. Ahora cambió absolutamente. A partir de noviembre cambió. Y los que más se infectan son los pibes de 15 a 24 años. Tanto es así, para dar un número a la gente de lo que va de noviembre, en estas dos semanas y medias, es que en la franja esa de gente joven, de 15 años a 30 y poquito, se han infectado 330 personas. Y mayores de 65 años, no más de 40. O sea, es muy grande la diferencia. Quiere decir que tenemos un problema que atender allí, y ahí sí puede actuar el Ministerio de Salud Pública, puede actuar el CODICEN, puede actuar una cantidad de organismos del Estado para empezar a tomar algunas políticas de Estado, algunas medidas para contener esto. Pero es poco lo que puede hacer el Estado. Hoy por hoy, lo más importante está en la conducta individual. Y viene una época muy embromada, porque todos tenemos por semana invitaciones a sábado, despedida de fin de año, una cantidad de actividades sociales que las tenemos que decir, señores, lamentablemente, les tenemos que decir que no a la mayoría de ellas. ¿Sabés que hay mucha gente que en realidad está agradecida de no tener tantas actividades? Para mucha gente, las actividades de fin de año te pasas el agua para arriba. Sí, ojo, ojo primero. Se nota que hablo por mí. Se notó que hablo por mí. Hablo por todo. Yo estoy hablando, en este caso, a corazón abierto. O sea, tenemos toda una cantidad de invitaciones a lugares cerrados. Bueno, lugares cerrados, señores, lamento mucho, pero con gente desconocida. La otra cosa es que no haya cruce intergeneracional. Los que somos mayorcitos, con la franja de 15 a 24 años, en la medida de lo posible, será doloroso, pero el menor contacto posible, salvo que sea alguna actividad muy de poco rato y al aire libre. Y eso va en contradicción con lo que está ocurriendo hoy día con el tema de las clases. El ministro Salinas, que comenzó patinando, hay que decirlo, en los primeros días de marzo, estaba flojo. Y hoy, creo yo, es una opinión muy personal, es de los ministros que mejor comunican y más criteriosos. Y él dijo ayer, o antes de ayer, que hay cerca de un millón de personas en la calle, a raíz del ciclo básico, a raíz del liceo comunicorriente, de las escuelas. De verdad, no veo la necesidad de que las clases terminen dentro de un mes. ¿Qué necesidad hay? Cuando la situación se dio de esa manera, se podría cortar ahora, hoy sacarías un millón de personas de la calle. Yo acabo de llevar a los niños a la escuela. Está lleno de abuelos, está lleno de chiquilines que antes se amontonaban y era normal verlos porque era natural. Hoy siguen amontonados, pero después de meses que estuvimos hablando del distanciamiento de un metro y medio, dos metros, te invito, los invito que vayan a la puerta de cualquier escuela hoy a la entrada y a la salida y vean cómo están entrando. La verdad que no creo que tenga mucho sentido. ¿Qué está pasando? ¿Hay presiones? ¿Por dónde viene la mano? Porque eso se puede hacer ahora, ya. Bueno, pero a ver, pará, si hay presiones, preguntás, recuerden lo que han sido los últimos dos meses entre pujas de asociaciones de padres y maestros que querían volver a la obligatoriedad de la presencialidad diaria, ¿no? Entre quienes además salen y sostienen que esto es todo un plan maquiavélico y que no existe ni la pandemia, ¿no? O sea, entre cómo evitar la profundización de la brecha inevitable a esta altura del partido, ya gestada de antes, ¿no? pero profundizada con el COVID, manteniendo esto de los pocos días de asistencia y presencialidad, o sea, las presiones han sido enormes. Claro, pero además me parece que el cambio se dio en todos los ámbitos. Está bien, vos sacarás a algunas personas de circulación, pero si no entendemos que después, aunque no vayas a la escuela, no podés ir a un cumpleaños e invitar amiguitos de todas las familias del barrio a tu casa que van a otros centros de estudio, me parece que no cambiaría. Y además los centros no han sido, de la forma que se está trabajando ahora, no han sido los grandes focos, brotes surgieron de allí. Tenés problemas más en los gimnasios que en los centros educativos. Pero eso que plantea Vero es un punto. Miren este diálogo entre mis dos hijos. Uno dice, mamá, ¿van a parar el colegio cuando analizamos lo del récord de los casos? Y lo preguntaba desde una expresión de deseo disimulada, mal, ¿no? Claro, claro. Van a terminar ahora las clases y la hermana le dice, hay muchas cosas antes para cortar que lo que le queda a las clases que es una semana o dos semanas. Pero es que el tema no es cortado. creo que tiene un punto. Tiene un punto porque el tema, las actividades educativas, las actividades empresariales, lo que mueve al país, está previsto que va a haber un margen de contagio por esas actividades que puede ser relativamente controlado. 40, 50 casos como lo veníamos teniendo. El problema no está ahí, el problema está en lo que verdaderamente no se debe de hacer, que son las fiestas, los grandes encuentros en determinados lugares, plazas y demás. A ver, no coincide, Pepe, ¿por qué? Mirá lo que pasó entre marzo y julio. ¿Le atribuís a las clases? Vos sacás gente de la calle. Obviamente, es un tema de circulación de gente, sea a una fiesta o a la escuela. No se trate de que en la escuela es un producto donde se dan casos porque no se dan. Está bien, Pepe, pero ¿sabés cuál es el problema? Vos sacás a la gente de la escuela, pero cuando vos pudiste sacar a la gente de la escuela es porque también sacaste a la gente de sus trabajos. Porque te crea, te causa, ¿verdad? Toda una conflictividad hogareña el tema de no tener a los chiquilines en la escuela. Y los 70 días que nos vienen de la escuela. No, pero también, yo creo que acá lo que habría que cortar, cortar. Tratar de concientizar de que hay determinadas actividades que bajo ningún concepto se pueden seguir llevando. Yo entiendo lo que... A ver si te entiendo, Pepe. ¿A vos te impactó la foto de la salida de las escuelas, los colegios? Sí, en este caso es una entrada porque yo no voy a la salida. Entrada o salida, digo, voy a eso, ¿no? A los adultos, a la entrada, Lo que dijo el Ministro de Salud Pública. De verdad, esa foto, hay lugares, liceos o instituciones que logran un mecanismo que está aceitado donde no se aglomeran. Pero no todos lo logran porque no tienen ni la infraestructura para hacerlo. Es lo que dijo Salinas ayer. Dentro de 18 días hay un millón de personas menos circulando en la calle. Es mucho. Estamos hablando de un tercio de la población que no estaría circulando. Pero vas a tener otro desafío que hoy esas personas que están circulando y que van a determinados centros de estudio son los mismos que se contactan entre sí todos los días. Vas a tener otro desafío que es que la gente se va a estar moviendo de un departamento a otro, por ejemplo, como pasó con las elecciones nacionales, que sí creo que fue un antes y un después respecto a lo que nos está sucediendo pero se empezó a suceder desde ahí. Vuelvo a repetir el insumo que nos enteramos hoy de mañana. O sea, la franja etaria entre los 15 y los 20 y poquitos años estaba en el cuarto lugar de contagios o quinto. A partir de noviembre es el primer lugar. O sea, que me parece... Y eso que se criticó el ministro por considerar que estigmatizaba a los jóvenes. en los centros educativos o sucedieron en las pijamadas, en los asados, en las fiestas? Bien preguntado. ¿Dónde sucedió? El ministro Salinas fue muy claro. Me parece que tomarlo como insumo para una política de Estado y para una política de comunicación es algo muy importante. No sé si eso tiene que ser el grupo de personas... de educación o lo trasladas a lo social. Exacto, a lo social. Yo no sé si... Todavía me parece que falta un dato más es saber dónde esos pibes se están contagiando. Si se están contagiando en los centros educativos o que a través de la actividad de los centros educativos esos pibes tienen una cantidad de contactos, de relaciones sociales, lo que sea, de vida social, que es la que hace que se contagien. Pero me parece que el centro hoy por hoy por donde está entrando la pandemia en el Uruguay principalmente está en esas edades y mientras esas edades no tengan una amplia interrelación con los más grandes de edad no vamos a tener problemas de gravedad de la pandemia. Vamos a seguir ahí entre los 10, 12 camas de CTI ocupadas. Ahora, el lío es que cada vez más gente se va a ir contagiando por contacto intergeneracional y eso va a llegar definitivamente más tarde o más temprano a que ocupemos más camas de CTI porque el contacto va a ser en algún momento inevitable de cara a lo que hablaban recién, las fiestas. ¿Qué vamos a hacer en Navidad? ¿Qué vamos a hacer con todas las reuniones que están programadas en los fines de año de todos los trabajos, los fines de año empresariales, todo eso? Me parece que ahí es donde hay que trabajar en la comunicación y lo tiene que hacer el Estado pero también los comunicadores y la sociedad civil tiene una importante tarea para hacer en esa materia. Criticaban la semana pasada las palabras del ministro Salinas hacia los jóvenes. Yo también me puedo poner en una postura hipercrítica y decir que tal vez él no esté utilizando el mejor mensaje. Fenómeno. Pero alguien lo tiene que hacer, alguien lo tiene que empezar y hablando del ministro Salinas los compañeros lo hablaron recién y hace un rato me solidarizo con él frente a los ataques que tuvo de parte de integrantes de la selección uruguaya. El señor Celso Sotero principalmente que tiene una responsabilidad en la selección uruguaya la última responsabilidad que tiene es meterse con tal vez el mejor ministro que tengamos en este momento. Sí, bastante cuestionable la respuesta de algunos integrantes. Y también la de los jugadores. Bueno, me quedo con la de Suárez. La de Suárez fue bastante... Estuvo en el medio. No se la jugó para... Yo creo que la respuesta de los jugadores y la respuesta de la selección podría haber sido más constructiva respecto al momento que estamos viviendo. Fue, bueno, sí, pero nos equivocamos, pero, bueno, la foto no fue esto. Me parece que hubo demasiadas excusas. Sí, un poquito también de boliche, ¿no? Nadie levantó un teléfono y llamó ahí y dijo, muchachos, a ver, ustedes tienen una ascendencia impresionante en la sociedad uruguaya. Den un mensaje unificado diciendo, no se equivocamos, metimos la pata. Viene lo que pasa cuando no cumplimos con las cosas, nos tenemos que poner tapabocas. Y no hablar de si la foto sí, si esto, si lo otro. Me parece que ahí faltó un poco de cancha, ¿no? 17 casos. Fuimos el asme reír en el mundo del fútbol. Están todas las elecciones del fútbol jugando, viajando, haciendo concentraciones en burbujas, todas, absolutamente todas. y nosotros, que veníamos como país siendo un ejemplo en el mundo, a nivel de fútbol fuimos el asme reír. Entonces, la única postura que corresponde desde el presidente de la AUF hasta el maestro Tabárez, hasta todo su cuerpo técnico, hasta los jugadores, fue la del señor Suárez. El señor Suárez dijo, no sé qué, pero nos equivocamos. Eso es lo único que correspondía hacer. Sí, porque era la forma de capitalizar la situación en beneficio, ¿no? O sea, algo que fue infeliz, bueno, poderlo traducir en una ayuda a la responsabilidad colectiva, Porque, recuerdo las palabras de Suárez, algo así como, nosotros venimos de burbujas, nos hizo pan cada 48 horas, pero evidentemente algo hicimos mal porque nos contagiamos. Y el mensaje es, miren, todos somos vulnerables, aun cuando creemos que nos estamos cuidando porque en algún momento podés aflojar. Y de hecho, es lo que muestran las fotos, contrario a lo que dice Godín, que cumplimos con todos los protocolos. las fotografías no muestran directamente eso, Dicen que se fueron a la casa e hicieron lo que quisieron, entonces no me queda claro qué postura. Bien, en cualquier caso, todavía hay tiempo, me parece, para alguna comunicación corporativa, si se quiere, ¿no? Se perdió un momento. Se perdió, pero bueno, ¿por qué no creer que siempre es lo mejor de las personas y que puede haber otro ratito para enmendar esa plana, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Les cuento algo que Vagovit presentó